¿Se ve mi pantalla? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de síndrome nefrítico. Bueno, hoy por hoy el ejemplo clásico del síndrome nefrítico todavía es las glomerulonefritis post-estreptocócicas, ¿ok? Pero la verdad es que las glomerulonefritis post-estreptocócicas están disminuyendo, cada vez vemos menos, ¿no? Pero el síndrome nefrítico pues engloba varias otras entidades, aparte de la glomerulonefritis post-estreptocócica. Prudamente como para recordar, fíjense acá la nefrona, el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de genre, túbulo contorneado distal, los túbulos colectores, ¿no? Como llega la sangre por la arteriola aferente, ingresa en el ovillo de capilares del glomérulo y sale como arteriola eferente. Esta misma luego va a formar, ¿no es cierto?, los capilares peritubulares y regresa la sangre, ¿no? Y por otro lado, acá se va a formar la orina, ¿no? Se va a formar la orina. Un poquito más, digamos, con mayor detalle, acá vemos al glomérulo. En la parte externa tenemos la cápsula de Bowman. Estas células se conocen como células parietales, ¿no? Luego tenemos el ovillo de capilares. Acá tenemos la luz de esos capilares con las células endoteliales, estas que están en celeste. Por fuera, ¿no es cierto?, tenemos a los podocitos con estas prolongaciones que son los pedicelos. Luego acá ya tenemos el espacio urinario y lo que va a continuar es el túbulo contorneado proximal. En la parte central del ovillo, en el resultado de capilares, vamos a tener al mesangio y las células mesangiales. Entonces, cómo ingresa la arteriola aferente, cómo sale la arteriola aferente, su relación con el túbulo contorneado proximal, ¿no? A través del mesangio extraglomerular y la mácula densa. Creo que hemos mencionado casi todas las estructuras que tenemos acá en el glomérulo. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es el síndrome nefrítico, no? El síndrome nefrítico es un proceso inflamatorio que va a afectar precisamente al glomérulo, ¿no? Y que produce una disminución en la filtración glomerular y retención de agua y sodio. Bueno, el síndrome nefrítico, como tal, puede ser por un proceso renal aislado o puede ser parte de una enfermedad sistémica o hereditaria, ¿ok? Ahora, clínicamente, ¿no? Esto es lo que habitualmente vemos cuando definimos un síndrome nefrítico por la clínica. Se va a caracterizar por esta triada donde el síntoma principal va a ser la hematuria. Y se va a asociar con oliguria, ¿no es cierto? O edema e hipertensión arterial. Además, puede haber proteinuria en un rango no muy alto e insuficiencia renal. Pero lo que va a definir clínicamente, ¿no es cierto?, el síndrome nefrítico es esta triada, ¿no? Hematuria, oliguria y o edema e hipertensión arterial. Ahora, existen algunos síndromes nefríticos completos donde van a ver estas tres características. Y en algunos casos van a ver solamente dos de estas tres características. Y pues vamos a estar frente a un síndrome nefrítico incompleto. Fíjense algunos datos importantes en la anamnesis, ¿no? El inicio puede ser brusco o puede ser progresivo, ¿no? El ejemplo típico de un inicio brusco precisamente son las glomerulonectritis postinfecciosas o postestreptocócicas. El síntoma principal va a ser la hematuria y pues con algunos datos de la anamnesis lo que vamos a tratar es de diferenciar entre hematuria glomerular y hematuria urológica. Dentro de la anamnesis también son importantes antecedentes como fiebre, infección respiratoria alta o infección de piel, ¿no? La fiebre, por ejemplo, cuando estamos frente a diferentes cuadros de vasculitis o enfermedades de tejido conectivo, infección respiratoria alta o de piel, por ejemplo, cuando estamos frente a un aglomerulonectritis postestreptocócica. Algunos signos de alarma, ¿no es cierto? Fíjense, si estamos frente a un síndrome o un probable síndrome nefrítico y estamos frente a un niño menor de 4 años o mayor de 15 años, entonces ese es un dato que no cuadra, ¿no? Habitualmente el síndrome nefrítico no se presenta por debajo o por encima de estas edades. Historia familiar de enfermedades glomerulares, en ese caso ya pensaremos en enfermedades de tipo genético o enfermedades familiares, ¿no? Historia previa de síntomas similares, habitualmente un síndrome nefrítico por una aglomerulonefritis postinfecciosa postestreptocócica no se repite. Entonces, si tenemos los mismos síntomas previamente, pues dudaremos de que se trate de una aglomerulonefritis postestreptocócica. Evidencia de enfermedad extrarrenal o sistémica, ¿no? Cuando tenemos fiebre, cuando hay compromiso de articulaciones, entonces ahí podemos pensar que sea otra la causa y por lo general, pues, con un pronóstico un poquito más comprometido. Y, finalmente, evidencia de enfermedad renal crónica con hipertensión arterial. En ese caso ya estamos pensando en otras causas, ¿no? En cuanto al examen físico de un niño con síndrome nefrítico, fíjense, el examen físico no es muy florido, ¿no? No va a haber, pues, manifestaciones clínicas muy llamativas, digamos. Por ejemplo, puede haber edema periférico, no es un edema generalizado, por lo general no hay una anasarca, es un edema así relativamente discreto. También va a haber hipertensión arterial, esta hipertensión arterial también no es, este, a manera de una crisis hipertensiva, sino más bien como una hipertensión arterial, este, leve, moderada. Lo que podría tener un poquito más, podría ser un poquito más llamativo son cuando se tratan de etiologías sistémicas o hereditarias, ¿no? Y esto también un poco limitado, ¿no? Por ejemplo, en la piel podemos ver un rash antípico cuando estamos frente a un lupus, este, una púrpura palpable cuando estamos frente a una vasculitis, por ejemplo, una púrpura de Schoen y Henosh. Y compromiso articular, ¿no es cierto?, como artritis, hiperelasticidad, rigidez, cuando también estamos frente a diferentes cuadros de vasculitis o enfermedades reumatológicas. Fíjense acá la fisiopatología del daño glomerular en el síndrome nefrítico, ¿no? Van a intervenir alteraciones genéticas, inmunológicas, de perfusión y de la coagulación y el sistema del complemento. Entonces, a nivel de glomérulo se van a formar mediadores inflamatorios, este, incremento de la permeabilidad de las proteínas, disminución de la tasa de filtrado glomerular. Finalmente, hipercelular, como por ejemplo en un síndrome nefrítico por, este, un aglomerulo de nefritis postistotocósica. En otros casos podremos ver, este, trombosis, necrosis, semilunas, en cuadros de, este, nefropatías, ya de, de peor pronóstico, digamos, ¿no? Bueno, este cuadrito es muy, muy importante. Fíjense, es cómo podemos clasificar, cómo podemos hacer un enfoque diagnóstico cuando estamos frente a un síndrome nefrítico en niños. Dos son los datos importantes para clasificar, ¿no es cierto?, y tratar de ver, a ver, qué tipo de, frente a qué cuadro estamos. Primero, preguntarnos, ¿no?, o ver, verificar si existen o no síntomas sistémicos, ¿no? Por un lado van a estar los que tienen síntomas sistémicos, y por el otro, los que no tienen síntomas sistémicos. Y enseguida, la siguiente pregunta va a ser, ¿cómo está el complemento? Si el complemento está normal, o si el complemento está anormal. ¿Cuándo decimos que está anormal? Cuando hay consumo, cuando hay una disminución del complemento. Entonces, si tenemos síntomas sistémicos, ¿sí?, si tenemos síntomas sistémicos, estaremos frente a una glomerulonefritis asociada a enfermedades sistémicas. En este grupo, si el complemento está normal, estaremos frente, por ejemplo, a una vasculitis, como una púrpura de Jean-Lé-Henosh, un síndrome hemolítico-urémico o urémico-hemolítico, y otros tipos de vasculitis, ¿no? Entonces, en este caso, característicamente, el complemento va a estar normal, pero hay síntomas sistémicos. Mientras que cuando haya síntomas sistémicos, ¿no es cierto?, y el complemento haya disminuido, haya consumo, haya disminución del complemento, pues podemos estar, por ejemplo, frente a un lupus eritematoso sistémico o a diferentes cuadros infecciosos. Por otro lado, si no tenemos síntomas sistémicos, estaremos frente a una glomerulonefritis primaria. Estas serán glomerulonefritis secundarias o asociadas a enfermedades sistémicas. En cambio, en este caso, tenemos glomerulonefritis primarias. Entonces, si estamos pensando o si estamos viendo de que no hay síntomas sistémicos y estamos frente a una glomerulonefritis primaria, observando precisamente el complemento, si está normal, por ejemplo, podemos estar frente a una glomerulonefritis mesangial IgA, que también se conoce como enfermedad de Berger. Mientras que si no tenemos síntomas sistémicos y el complemento está disminuido, por ejemplo, vamos a estar frente a una glomerulonefritis posinfecciosa, el ejemplo típico es la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica u otras alternativas como glomerulonefritis membrano-proliferativa o la glomerulopatía por C3, que antes estaba incluida dentro de estas glomerulonefritis membrano-proliferativas. Entonces, como decíamos, el síntoma cardinal, el síntoma cardinal, el más importante en el síndrome nefrítico, va a ser la hematuria. Y muchas veces se va a tratar de una hematuria macroscópica. Y cuando se trata de origen glomerular, por lo general es esta muestra de orina que semeja el lavado de carne, ¿no? O sea, cuando lavamos la carne, pues queda un líquido y semeja esa apariencia, ¿no? Fíjense acá, microscópicamente, el sedimento de orina, ¿no? ¿Qué características tiene, no? Podemos encontrar hematíes dismórficos, cilindros granulosos y característicamente cilindros hemáticos. También se pueden observar crenocitos. Entonces, es básico, es fundamental cuando estemos frente a un síndrome nefrítico, solicitar un examen de orina con morfología de hematíes. Es decir, que nos informen cómo están los hematíes. Este es un cuadrito, ¿no es cierto?, que nos muestra a ver qué otros diagnósticos diferenciales podría haber frente a un síndrome nefrítico, o qué opciones tenemos frente a un síndrome nefrítico, ¿no? Y qué marcadores o qué características clínicas pueden estar presentes en cada uno de ellos. Por ejemplo, en una glomerulonefritis aguda post-estriptocósica, ¿no es cierto?, va a haber una disminución marcada del C3, del complemento, del componente C3, con un C4 normal puede, ¿no es cierto?, algunas veces producirse insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Qué más? Y, bueno, puede haber este aso o anticuerpos frente a estriptococo del grupo A, ¿no? Vale decir, estriptococo piógenes. En una glomerulonefritis mesangial IGA o enfermedad de Berger, ¿no es cierto?, fíjense, vamos a tener el complemento tanto C3 como C4 normales, ¿no? Puede haber este aumento de IGA o podría estar normal. En realidad, esta glomerulonefritis tiene una evolución bastante variable, ¿no? En algunos casos puede ser muy benigna y en otros puede comprometer la función del riñón. Luego tenemos las glomerulopatías membrano-prolificativas tipo 1, 2 y 3, ¿no? Con todas sus características. Este tipo 2 es el que puede tener positivo este marcador C3, ¿no? y por eso algunos lo han separado de las glomerulopatías o glomerulonefritis membrano-proliferativa si se conoce como glomerulopatía C3. Luego tenemos el lupus, en este caso va a haber disminución o consumo del complemento, ¿no? Van a haber este, por ejemplo, positividad de anticuerpos antineutrófilos. ¿Qué más? Muy bien. Entonces, hemos visto por ahora las principales causas de síndrome nefrítico y como les decía, por lo pronto todavía, todavía las la primera causa de síndrome nefrítico en niños, ¿no es cierto? sigue siendo las glomerulonefritis posinfecciosas, la más importante, la post-estreptocócica. Entonces, de eso vamos a hablar ahora. Entonces, la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica pertenece, pues, a las glomerulonefritis agudas post-infecciosas, ¿no? En este caso se produce una enfermedad renal en la que un agente infeccioso desencadena mecanismos inmunológicos que producen inflamación y proliferación glomerular. Entonces, se forman complejos inmunitarios, antígenos contra antígenos estreptocócicos, estos se van a acoplar en la membrana basal glomerular y lo que finalmente van a producir es reducción de la filtración glomerular. Entonces, por definición, la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica es un síndrome nefrítico agudo, ¿no? En la que se va a ver una aparición brusca de esta triada, ¿no? Hematuria, oliguria y oedema e hipertensión arterial. Pueden también haber proteinuria y en algunas ocasiones retención nitrogenada o insuficiencia renal. Y el ejemplo o el prototipo de las glomerulonefritis agudas post-estreptocócicas precisamente es la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica y el ejemplo también del síndrome nefrítico agudo. en cuanto a la epidemiología va a ser un poco más frecuente en varones que en mujeres fíjense la edad de presentación está entre los 4 y los 12 años ¿no? y el pico entre los 5 y 6 años esta es toda una lista de otros agentes etiológicos que pueden estar relacionados con una glomerulonefritis post-infecciosa ¿no? por supuesto a la cabeza va a estar estreptococco ¿no? pero esta lista todavía es mucho más amplia con diferentes bacterias virus parásitos e incluso un hongo como candida albicans entonces todos estos gérmenes ¿no es cierto? posteriormente a la infección por estos gérmenes tanto bacterias virus parásitos e inclusive un hongo pues pueden desencadenar en forma secundaria una glomerulonefritis post-infecciosa post-infecciosa en cuanto a la patogenia ya se conocen los antígenos nefritogénicos ¿no es cierto? se sabe que se pueden formar inmunocomplejos tanto circulantes como inmunocomplejos formados precisamente en la membrana basal glomerular ¿no? y por supuesto también interviene la susceptibilidad del huésped solamente un 15% de las infecciones por cepas nefritogénicas van a desarrollar glomerulonefritis aguda post-estreptococica considerando pues que es una infección bastante frecuente ¿no? tanto las faringitis o faringomigdalitis estreptococicas como las infecciones por estreptococo de las que hemos hablado ayer en piel ¿no? fíjense la anatomía patológica con la microscopía óptica ¿no? solamente se va a ver proliferación celular a nivel de los glomérulos en cambio con la microscopía electrónica lo que va a ser característico son estas jorobas o dumps ¿no? estas jorobas o dumps que van a ser observadas precisamente con la microscopía electrónica en cuanto al cuadro clínico el diagnóstico es tanto clínico como laboratorial ¿no? más del 80% de la glomerulonefritis agudas post-extractococicas se van a presentar como un síndrome nefrítico el periodo de latencia el periodo de latencia va a ser más corto cuando se trate de infecciones faringias y un poquito más largo cuando el antecedente es por infecciones cutáneas en este caso después de una faringitis estreptococica pues dos semanas o mejor dicho unos diez días después se puede presentar la glomerulonefritis aguda post-extractococica y cuando se trate de infecciones de piel como un impético no van a ser tres semanas después entonces va a haber ese periodo de latencia entre el cuadro infeccioso o estreptococco ya sea en vía a nivel faringio como en piel para que posteriormente se presente el cuadro de glomerulonefritis en un 50% se va a presentar como síndrome nefrítico completo vale decir con hematuria edema hipertensión y oliguria el edema por lo general es localizado o generalizado pero con grado moderado va a haber oliguria la hematuria es un síntoma constante y uniforme durante toda la micción en cambio las hematurias urológicas son las que van a tener alteración durante el momento de la micción entre el principio y el final de la micción en este caso tratándose de la glomerulonefritis aguda postreptococica no se va a ver mayor variación la hematuria va a ser constante puede haber hematuria macroscópica hasta en un 30% ¿no? la hipertensión arterial ya les decía por lo general es moderada ¿no? no es una cosa muy seria felizmente ¿y cuándo debemos sospechar ¿no es cierto? para hacer el diagnóstico cuando se debe sospechar de glomerulonefritis aguda postreptococica cuando tenemos ¿no es cierto? un síndrome nefrítico agudo ¿no? brusco precedido precisamente de una infección faringo amigdalar o un impético estreptococico una a tres semanas previas ¿no? en ausencia de datos que indiquen enfermedad multisistémica vale decir no debe haber fiebre no debe haber compromiso este cutáneo como erupciones púrpura tampoco debe haber este compromiso articular artralgias o síntomas gastrointestinales neurológicos o pulmonares otros síntomas que se pueden presentar ¿no es cierto? malestar general anorexia dolor abdominal cefalea fiebre moderada complicaciones las más importantes insuficiencia renal aguda insuficiencia cardíaca y encefalopatía hipertensiva se puede demostrar la historia de infección reciente cuando hay faringitis o piodermitis hasta un 75% pero si utilizamos la serología esta puede ser positiva en porcentajes mucho más altos ¿no? hasta 94% y los cultivos pueden ser positivos pero un valor no muy no muy alto ¿no? me refiero a los cultivos de faringe y cultivos en piel el principal examen auxiliar ¿no es cierto? para el diagnóstico de la este de la glomerulonefritis posticotococica va a ser con orina entonces en la orina podemos observar simplemente hematuria ¿no? la presencia de hematíes dismórficos cilindros granulosos cilindros cialinos y raro pero bastante característico ¿no? hematíes o cilindros hemáticos luego en orina también podemos ver proteinuria la forma más fácil y más rápida de evaluar proteinuria va a ser con una tira reactiva ¿no? ahí nos dirá negativo o trazas positivo una cruz dos cruces tres cruces y la forma más exacta de medir la proteinuria va a ser con la proteinuria en 24 horas que en el caso de pediatría en los más pequeñitos se hace un poco difícil en este caso tratándose de glomedulonefritis pos-echotococica niños que ya contienen esfínteres va a ser relativamente más fácil ¿no? se considera como rango nefrítico la presencia de 4 a 40 miligramos por metro cuadrado por hora esto en la proteinuria en 24 horas entonces este sería un rango nefrítico solamente como para recordar la proteinuria en 24 horas en un niño se considera normal cuando está por debajo de 4 y se va a considerar en rango nefrótico cuando está por encima de 40 entonces cuando está en ese rango entre 4 y 40 vamos a hablar de un rango nefrítico otros exámenes auxiliares que se pueden hacer en este caso en sangre tenemos el complemento característicamente va a estar disminuido y quien va a estar disminuido es C3 C4 por lo general va a estar normal y esta disminución en el caso de C3 va a ser por unas 6 a 8 semanas puede haber aumento de creatinina aumento de urea aumento de la BSG de la velocidad de sedimentación globular y por supuesto presencia de antiestreptolicinas que van a ser positivas en mayor porcentaje cuando se trate de infecciones faringias que cuando se traten de infecciones cutáneas si utilizamos todos los anticuerpos para estetococopiógenes va a ser la positividad va a ser bastante alta ¿no? más o menos un 95% a nivel del hemograma no hay algo característico pero se puede encontrar anemia dilucional es lo mismo a nivel de los gases arteriales y electrolitos podemos encontrar hiponatremia hipercalemia hipocalcemia hiperfosfatemia y acidosis metabólica otros exámenes auxiliares tenemos el cultivo de secreción faringia o piel ya me hemos visto de que va a ser más positivo cuando se trate de infecciones faringias que en piel puede ser necesario exámenes de imágenes o imaginología en especial cuando hay signología pulmonar en este caso se solicita una radiografía de tórax y lo que podríamos inferir o sospechar por ejemplo es insuficiencia cardíaca cardiomegalia y en algunos casos edema agudo de pulmón otros exámenes auxiliares que podemos solicitar frente a un niño con síndrome nefrítico en este caso frente a un aglomerulonefritis postestretocócica en la que haya cierta duda para definir el diagnóstico diferencial son proteínas totales y fraccionadas perfilipídico urocultivo podríamos estar simplemente frente a una infección urinaria con una hematuria transitoria depuración de creatinina la fracción excretada de sodio ecografía renal ¿no? una ecografía renal que fundamentalmente nos va a dar información así gruesa ¿no? o sea para ver a ver cuántos riñones tiene si son riñones ectópicos si hay algo macroscópico y en este caso si encontramos riñones pequeños ¿no? riñones pequeños podemos inferirle que se trate de una enfermedad crónica serología para otras enfermedades como lupus vasculitis y finalmente si con todo esto todavía tenemos una duda diagnóstica pues este paciente puede terminar en biopsia renal en cuanto al manejo fíjense en las medidas generales el aporte hídrico en los primeros días se va a aportar solamente pérdidas medibles y pérdidas insensibles ¿qué son pérdidas medibles? es aquello todo aquella todas las pérdidas que podemos medir no sé orina deposiciones vómitos todo aquello que podamos medir y en este caso más las pérdidas insensibles ¿no? y ¿qué son pérdidas insensibles? las pérdidas que se van a dar fundamentalmente por vía respiratoria y por la piel posteriormente el aporte hídrico va a ser prácticamente normal en cuanto a la dieta se recomienda una dieta hiposódica ¿no? en cuanto a las proteínas una dieta a una dieta normo o hipoproteica y una dieta normo o hipo o hipercalórica algunos controles que se debe hacer en el paciente con glomerular nefritis hiposistratocócica el peso es fundamental ¿no? esa es parte importantísima del balance hidroelectrolítico pero así de por sí el peso va a ser un dato fundamental la presencia de edemas y el estado hemodinámico ¿no? como está la presión hay hipotensión hay necesidad de este medicamentos vasoactivos todo eso hay que observar el balance hídrico estricto por supuesto y reposo relativo eso dentro de las medidas generales del manejo del aglomerular nefritis aguda post estreptocócica el tratamiento farmacológico fundamentalmente va a ser con diuréticos de asa ¿no? a la cabeza furosemía que en algunos casos podría utilizarse por vía oral ¿no? para controlar la sobrecarga circulatoria clínica que en este caso se va a manifestar por edemas o por hipertensión arterial y en algunos casos furosemida endovenosa ¿no? cuando hay encefalopatía hipertensiva hipertensión severa insuficiencia cardíaca edema aguda de pulmo que por suerte no son casos frecuentes si solamente el uso de diuréticos no ha sido suficiente ¿no? se pueden utilizar anti hipertensivos ¿no? dentro de estos el niferipi no va a ser el más utilizado por vía oral en dos o tres dosis lo que está contraindicado en el síndrome nefrítico son los inhibidores ECA como captopril ¿por qué? porque pueden desencadenar más fácilmente una insuficiencia renal aguda para las crisis hipertensivas o con encefalopatía hipertensiva o edema agudo de pulmón se podrían utilizar nitroprusiato bloqueadores alfa y beta no es frecuente pero un paciente con insuficiencia cardíaca o una hiperpotasemia grave podría requerir apoyo dialítico ¿no? los antibióticos habitualmente no se utilizan no son necesarios podrías utilizarse si es que hay un caso de infección activa ¿no? dentro de estos antibióticos tenemos la penicilina bensatínica la penicilina oral que es bastante poco accesible ¿no? y en alérgicos macrólidos ¿no? pero fíjense los antibióticos habitualmente en casos de glomerulonefritis aguda post-estreptocócica no van a ser necesarios no van a ser útiles en cuanto a la evolución y el pronóstico la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica tiene una evolución favorable en la gran mayoría de casos ¿no? en unos días se va a restablecer una diuresis una buena diuresis los edemas la hipertensión y la hematuria macroscópica van a desaparecer en una a tres semanas ojo los edemas la hipertensión y la hematuria macroscópica van a desaparecer en una a tres semanas la hematuria microscópica puede estar bastante tiempo hasta dos años la proteinuria ¿no es cierto? esa que podemos medir con una tira reactiva con una orina al azar o con una proteinuria en veinticuatro horas va a persistir unas seis a ocho semanas el complemento ¿no es cierto? esa disminución de C3 se va a normalizar en unas ocho semanas estas son algunas indicaciones para biopsia renal ¿no? si el cuadro no es el típico el que hemos descrito ahora y hay algo que nos hagan sospechar que se trate de otra de otra patología debemos ver estos tres aspectos ¿no? uno que haya una presentación atípica ¿no? cuando estamos hablando de una presentación atípica cuando hay antecedentes de afección renal cuando hay una insuficiencia renal progresiva cuando hay un síndrome nefrótico persistente ausencia de hipocomplementamia en la etapa aguda ya hemos visto que el C3 va a estar disminuido las primeras seis a ocho semanas signos de enfermedad sistémica edad menor a dos años o superior a los doce años entonces esos datos pueden hacernos sospechar de que no se trate precisamente de una glomerulonefritis postestrotococica y sea otra cosa que requiera en este caso una biopsia renal finalmente hematuria coincidente con el proceso infeccioso agudo sin periodo de latencia ahorita con su impético o con una faringoamigdalitis y al mismo tiempo ya tenemos este un síndrome nefrítico agudo ¿no? entonces hay que en este caso evaluar la necesidad de biopsia renal el otro gran grupo de indicaciones para biopsia renal es la persistencia de síntomas más allá de los márgenes descritos ya hemos dicho por ejemplo de que la hipertensión la oliguanuria y la macrohematuria puede durar hasta tres semanas si dura más de tres semanas podría ser indicación para hacer biopsia renal microhematuria por más de dos años los pacientes de que se le seguimiento posteriormente y si la hematuria microscópica persiste a los dos años ¿no? entonces podríamos estar frente a otro tipo de glomerulopatía lo mismo la disminución del complemento durante más de diez semanas habíamos dicho de que en seis a ocho semanas ya se está corrigiendo proteinuria más de diez semanas y disminución de la función renal durante más de tres meses entonces esas son indicaciones para biopsia renal y por supuesto cuando hay duda diagnóstica ¿no? hay aumento progresivo de la creatinina sospecha de glomerulonefritis con semilunas o proteinuria masiva algunos criterios de hospitalización hematuria macroscópica las hematurias macroscópicas siempre son es mejor que se hospitalicen para estudio ¿no? hipertensión arterial edemas oliguria alteraciones ciroelectrolíticas insuficiencia renal y finalmente insuficiencia cardíaca congestiva todos estos son criterios o indicaciones para que el paciente o el niño se quede hospitalizado para ampliar estudios no es frecuente pero algunos pacientes felizmente pocos podrían requerir cuidados intensivos en este caso cuando haya edema aguda de pulmón crisis hipertensiva o encefalopatía hipertensiva ahora ¿cuáles son los criterios de ingreso para que el paciente se vaya de alta ¿no? tiene que cumplir estos criterios y sin diurético por más de por 24 horas o más edema remisión tiuresis normal y normotensión arterial prácticamente un paciente en plena recuperación dentro del manejo ambulatorio la dieta se recomienda una dieta normal se deben observar signos de alarma como diuresis hematuria macroscópica persistente y demás y controles posteriores fíjense a las 3 semanas hay que evaluar un examen completo de orina para ver si todavía persiste la hematuria ¿no? la hematuria a las 10 semanas hay que evaluar cómo está el complemento y la proteína en 24 horas a los 3 meses resultados de urea creatinina para ver la función renal más o menos es el límite en el que debería normalizarse y posteriormente ¿no es cierto? y anualmente exámenes completos de orina en búsqueda de microscopía o mejor dicho hematuria microscópica esto no lo vamos a ver son básicamente los medicamentos que se utilizan o que se pueden utilizar en una glomerulonefritis post-estreptocósica empezando por furosemida niferipino y algunos antibióticos que habitualmente no sé no son necesarios bueno este es un flujograma que es más o menos un resumen de lo que hemos tocado ahora muy bien preguntas doctor disculpa una pregunta a de el doctor en el síndrome nefrótico existe también ¿no? bastante pérdida de orina por la orina de proteínas tiene que ser mayor de 40 como dijo usted no escuché bien esa parte doctor sí tiene que ser por encima de 40 miligramos metro cuadrado hora en adultos ¿qué les han enseñado? que la proteínuria debe estar por encima de cuánto a ver chicos un síndrome nefrótico en adultos debe tener una proteínuria en 24 horas por encima de ¿se acuerdan? doctor más de 3.5 ¿ya? en el caso de los de los niños pues lo hacemos en base a miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora y como les decía lo normal es que esté por debajo de 4 si está entre 4 y 40 estaríamos hablando de un rango nefrítico y si está por encima de 40 de un rango nefrítico ¿ok? cuando ustedes soliciten una pregunta sí sí te escucho oído ¿con qué frecuente se ve esta enfermedad? no ya no es tan frecuente ¿no? justo el otro día presentábamos un caso de síndrome nefrítico a propósito de una niña este la que se le hizo biopsia renal y salió una glomerulopatía este con un pronóstico no muy bueno y justo con los nefrólogos decíamos ya no vemos tanto este glomerulonefritis post-estreptocócica vemos algunos casos pero bastante leves ¿no? que inclusive ya pues los vemos como un hallazgo ¿no? no es algo ya muy muy frecuente pero sí necesitamos hacer el diagnóstico diferencial para que no se nos pasen otro tipo de enfermedades ¿no? ¿algo más? doctoría que se deberá que ha disponido en los casos por el uso indiscriminado de antibióticos ustedes saben que el estriptococo es uno de esos gérmenes que felizmente no ha desarrollado ningún mecanismo de resistencia a los antibióticos entonces es bastante sensible a los antibióticos junto con eso otra cosa que ya no vemos prácticamente son las fiebres reumáticas ¿no? entonces eso no sé si es bueno o malo pero es producto del uso indiscriminado de antibióticos ¿no? entonces no 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 va a ser raro que vean un cuadro ¿no es cierto? típico de un cuadro viral una rinofaringitis una faringitis viral y pues está ya ustedes lo van a ver cuando esté completando de de recibir su su esquema de tratamiento antibiótico que no que no tenía ninguna justificación ¿no? entonces el producto de ello este enfermedades como la fiebre reumática y en este caso las glomerulonefritis post-extreptocócicas han disminuido bastante ¿no? ¿algo más? muy bien chicas muy bien chicos con eso terminamos por hoy día este el día lunes próximo vamos a hacer síndrome nefrótico para complementar esto que hemos visto hoy día síndrome nefrítico y hacemos ¿qué parte nos toca? entonces el próximo lunes hacemos síndrome nefrótico y hacemos leucemia y síndrome y síndrome y síndrome pulpúrico quienes hagan leucemia básicamente vamos a ver signos de alarma o mejor dicho cuando debemos sospechar de leucemia no queremos hacer una revisión de todas las leucemias ¿no? y vamos a hablar únicamente de la leucemia linfoblástica aguda o LLA que dicho sea de paso es la más frecuente en niños entonces haremos así o bueno el grupo que le va a tocar exponer va a hablar así en forma muy somera ¿no? una clasificación de las leucemias y enfocarse ¿no? en cuando debemos sospechar de leucemias a veces vemos una leucemia y pues ese niño ha estado viniendo una vez dos tres o ha estado semanas meses con diferentes manifestaciones a las que no les hemos dado la importancia de vida entonces de eso se va a tratar básicamente la exposición sobre leucemia y luego vamos a hablar sobre bueno ese mismo grupo va a hablar sobre síndrome purpúrico y hablando de síndrome purpúrico en el caso de pediatría tienen que hablar básicamente de dos ¿no? de la púrpura de Geno Schoenley y de los famosos PTI ¿no? las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas o ahora se conoce como púrpura trombocitopénica autoinmune o inmune eso haremos el día lunes y el día martes próximo vamos a hablar sobre cólico infantil y reflujo gastroesofágico a la semana siguiente hacemos estreñimiento y displasia de cadera eso lo haremos el lunes 5 y el 6 hacemos RCP aunque básicamente yo les pediría que con los jefes de práctica vayan revisando un poquito de RCP en pediatría en el hospital del seguro por ejemplo tenemos unos muñecos con los cuales podemos practicar entonces con los grupos de práctica podemos estar viendo cosa que nosotros hacemos solamente la parte la parte teórica ¿no? muy bien entonces el plan es terminar los temas para el 6 6 de diciembre nos han avisado de que va a haber este nuevamente plazas para internado en el seguro y el examen va a ser el día 18 pero supongo que también ya saben eso ¿no es cierto? ya qué bueno qué bueno ojalá que que los podamos ver en el en el interna hace varios años que no tenemos internos desde la pandemia sí pues en 2020 los internos han hecho enero febrero y marzo a sus casas y nunca regresaron listo chicos entonces ese es el plan ¿ya?